Nos dice, ¿os parece que Setién cada vez se parece más a Valverde? Hola, galera, y bienvenidos a un nuevo vídeo de charlas de fútbol, un nuevo charlas daily, este de Champions. Sí, 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 además hay que disfrutarlos más que nunca porque no sabemos cuándo va a ser el último, porque estamos en periodo de incubación de coronavirus, pero bueno, vamos a hablar de el Chelsea-Bayern y de Napoli-Parsa, han pasado muchas cosas, y las tenemos aquí en preguntas que nos ha mandado la gente con el hashtag charlas daily, muchas de nuestro amigo MrHole, que nos manda 800 cada día. Y todas muy buenas, pero hay que seleccionar menos, porque podríamos hacer charlas de MrHole. Sí, podríamos invitarla aquí un día a MrHole. Bueno, la primera está relacionada con el Bayern y nos dice, ¿veis al Bayern con opciones de ganar la Champions? Bueno, si el Tottenham llegó el año pasado a la final, el Bayern puede ganarla. A ver, lo hablábamos mientras veíamos el partido, tiene muy buena plantilla, pero a mí el centro del campo se me hace muy débil. ¿Por qué miras ahí? Estoy viendo el resumen del partido. Ah, vale, vale, que pensé que había algo ahí, perdón, perdón. Tío, de verdad, Diego, no me tratas así. No, perdón, te lo juro que no es así, Diego. Que me parece que tiene muy buena plantilla, pero el centro del campo se me hace un poquito débil. Con Kimmich, Thiago, además con Nabry, Coman por bandas, que son buenos, pero no son Robben-Ribery. Y no sé, creo que ese centro del campo contra un equipo más físico podría sufrir bastante. Aún así, hoy han jugado increíble. A mí me gusta muchísimo ese centro del campo, porque Kimmich te fija mucho más hacia abajo, se puede incrustar más entre los centrales participando mucho más en la salida de balón, y Thiago Alcántara, esa salida de balón escalonada, que además te da ese toque de calidad. Antes, en otros contextos del Bayern, Thiago sí que estaba mucho más cerca de la base, y una pérdida de Thiago, que es un jugador que arriesga, era bastante peligrosa. Ahora no es tan peligrosa, y hace que el balón llegue mucho más fácil a jugadores como Nabry, sobre todo, que participan tres cuartos de la manera. Estoy de acuerdo contigo, aunque tiene muy buena salida de balón, pero como te digo, creo que les falta un poquito de físico y de solidez. Me ha salido un gallo ahí, perdona. Siguiente pregunta, nos la manda Mr. Holley también, y dice, ¿Creéis que el Chelsea puede remontar la eliminatoria? No. No, tampoco. Siguiente pregunta, nos la manda Pablo Rivero Fernández, y dice, ¿Creéis que Nabry puede llegar a equipos como PSG, Madrid, Manchester City? Pues ojo el City, eh. PSG sí, Madrid no, City sí. Sí, 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 ya te digo, ojo el City sí. Hay desbandada este año, Nabry es un perfil que creo que puede encajar muy bien, que es un jugadorazo que lleva un montonazo de goles en esta Champions, y que hoy ha vuelto a marcar, o sea que sí. Muy bueno, se está hinchando, eh. Siguiente pregunta, de Mr. Holley, nos dice, ¿Os parece que Setién cada vez se parece más a Valverde? No, hombre, Setién, yo creo que, bueno, los dos son muy delgados, hay que decirlo. Setién tiene más canas. Setién tiene más canas que Valverde, y creo que es un pelín más alto. Bueno, es más alto, Setién que Valverde. Así que yo diría que no, que no se parecen. Estoy de acuerdo. Y a nivel de entrenador, también es muy, muy diferente. Y sí que he visto un cambio en Setién, porque en los primeros partidos sí que era el más Setién que conocimos en el Betis, un estilo de juego mucho más ofensivo, mucho más atacante, tanto por bandas, dando importancia a los carrileros, como por juego interior, y optando por tres defensas. Y ahora parece que se ha moderado un poquito, y ha vuelto al sistema más parecido a lo que usaba Valverde, que varía entre un 4-3-3 y un 4-4-2. Generalmente más 4-3-3 que el 4-4-2 Valverde, pero creo que sí que se ha ido moderando. Y en el 11 también, oí he apostado más por un 11 más sólido, más contundente. Y yo creo que ese Setién que decías del Betis, tan creativo y tan vistoso, tan arriesgado al mismo tiempo, lo veremos, pero la temporada que viene, si continúa en el banquillo. Porque yo creo que lo intentó, se dio cuenta de que no podía empezar a jugar de una manera sin haber tenido pretemporada, y dijo, vale, voy a coger lo que había sembrado Valverde, intento hacer más o menos lo mismo, pero asentando mis principios. Siguiente pregunta, nos la manda Juan Antonio, y dice, ¿qué hace Marc-André Ter Stegen sin un balón de oro? Es inhumano. Mejor jugador del Barcelona en esta Champions League, hasta el momento por encima de Leon Messi. Sin ninguna duda. Ter Stegen está haciendo una Champions increíble. Le dio muchos puntos al Barça en fase de grupos, empezando por el penalti que para en Dortmund, que eso es clave, y luego ya ha jugado increíble. Saca una parada. ¿Qué has dicho? Tú eres la mejor parada de la historia. Creo que es un mano a mano que se tira... Sí, pero me he equivocado. Ah, vale. O sea, luego no me lo ha parecido en la repetición. Vale, vale. Siguiente pregunta, la banda El Valle. Y dice, ¿qué os parece el planteamiento de Stegen jugando con 4-4-2, dejando a Ansu Fátima el banquillo? ¿Será lo que veremos en el Clásico? 4-4-2 es sobre el papel, pero luego sí que me parecía más cercano un 4-3-3 con Arturo Vidal, más cerca de la zona atacante que del centro del campo. Pero es el Bernabéu, ¿no? Sí. Yo creo que sí que vamos a ver algo parecido a esto. Sí, a ver. O sea, te lo he dicho cuando empezó el partido. El 11 me gustaba, lo que no me ha gustado ha sido el planteamiento. Creo que... Bueno, la disposición mejor que el planteamiento. El 11 en principio estaba bien, pero conforme ha salido el Napoli, el Barça tenía más fácil crear peligro presionando que generando ellos el balón, porque no tendrías un filtrador de pases. Luego ha metido a Arthur, y el partido ha cambiado por completo. Ha habido momentos en que yo he entendido lo que intentaba hacer el Barcelona con Griezmann y Arturo Vidal, situados entre el central y el lateral de cada lado, para intentar fijarlos y dar más libertad a Leo Messi. Es decir, que ninguno de los defensas estuviera encima de Messi. Pero las coberturas de los jugadores del Napoli han sido soberbias. El Napoli está en defensa increíble. Así que no le ha funcionado y al final ha tenido que variar un poquito el plan y con la entrada de Arthur me parece que el pase inicial de la jugada luego ha sido Busquets. Ha estado muy bien y Griezmann, una vez más, apareciendo. Busquets, que por cierto, no va a poder jugar la vuelta igual que Arturo Vidal. Es pulsado. Y de momento no sabemos qué va a pasar con Gerard Piqué. Se ha retirado lesionado con modestias en el tobillo después de una acción súper fea que se hace cayendo. Pinta mal para el Clásico. Y pinta muy mal para el Clásico y sobre todo el centro del campo del Barça en la vuelta ya se sabe por narices. Y ojo la defensa, porque Umtiti ha estado mal. Sí, ha estado muy flojito. Juniors en el primer gol, bueno, en el gol del Napoli. Está flojito, aunque el pase de Piqué tampoco es bueno. O sea, le deja un poco vendido con el control. Veremos a ver cómo lo hace en el Bernabéu. ¡Coronavirus! ¡Cena! Mente en blanco nos dice, ¿veis a Fabián en un equipo top en verano? Y en la Eurocopa, en la Eurocopa 100% y de hecho para mí titularísimo. Y en un equipo top, no lo sé. Ha bajado un pelín su nivel respecto al año pasado, que ya era altísimo. Sí, ya, pero... Y va a pugnar por un puesto como titular en la Eurocopa. Yo no lo veo tan tan fijo. Y está parón grande, sin duda. Yo creo que para Luis Enrique va a ser muy importante, tío. Igual que Saúl no está haciendo su mejor año, ni mucho menos, pero creo que para Luis Enrique también va a ser muy importante. Y para un equipo top, pues no sé. ¿Va a jugar con dos interiores turdos? No lo sé. Es posible. Es posible. Veremos a ver cómo se lo monta. Yo creo que lo puede encajar. Siguiente pregunta. Un perro elegante nos dice, ya que estuvisteis en Italia, ¿alguno de vosotros se contagió del coronavirus? Pues aún no lo sabemos. No lo sabemos. Puede ser... A ver, volvimos en un avión con mucha gente, con 200 personas. Pero llevan mascarillas la mayoría. Bueno, pero con que uno que no llevase mascarilla tuviera lo tenemos todos. A mí lo que me pareció extraño fue que al llegar aquí a Madrid no hubiera ni un solo control. Eso me parece extraño y preocupante. Hace un ratito ha salido el primer caso de coronavirus confirmado ya en España. Yo estoy convencido de que aquí ha... Bueno, en Madrid. Me parece que ha habido otro en Barcelona y en Castellano. Sí, en Madrid. Un chico de 24 años. Yo creo que de aquí a dos meses el 50% de la población lo vamos a pasar. Pero, joder, un poco de tranquilidad que es una gripe. O sea que... Bueno, tú estás muy albero, ¿eh? Yo es que he dormido poquito hoy y me he dormido una siesta en el sofá aquí. Pero lo que tengo yo es la tripa revuelta y eso no es un síntoma. ¿Tú crees? Sí. Busca los síntomas. No es un síntoma. Vale. Siguiente pregunta. Carrasco. Y un esto de frío. Un mollo de frío. ¿Qué opináis de lo polivalente que es Davis? Llegó como extremo y está haciendo grandes actuaciones como lateral. Ha jugado muy bien y además tiene TikTok. Es verdad. Un TikTok muy divertido, ¿no? Ramos tiene TikTok. Gran defensa. Davis tiene TikTok. Gran lateral. Si alguien necesita mejorar como jugador, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Charlas de fútbol? Tiene TikTok. Grandísimos jugadores. ¿Link? Cajita de descripción. Alfonso Davis. A mí me ha parecido increíble. De verdad que nunca me ha llamado tanto la atención como hoy. Tampoco me había fijado especialmente en él, pero hoy, mira, he puesto un tuit antes. Hoy me ha recordado al Gareth Bale que asaltó San Siro con el Tottenham. Oh, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Muy potente. Muchísima, muchísima potencia. Encima de Maicon fue una exhibición de potencia y de fuerza. Alfonso Davis pasando por encima de Maicon aplastándolo. No, no, ya, es broma, es broma. Sí. Vamos ahora con unos datos todos seguidos. El primero es de OptaJose. Dice, Quique Setién es el primer entrenador del Barcelona que no gana en su debut en la Liga de Campeones desde Luis Van Gaal en septiembre del 97 ante el Newcastle. 3-2. Dificultad. Me gusta la frase que puede, bueno, la palabrita que pone siempre para definirlo todo en Opta. Dificultad. Sí, sí, está... Bueno, pues a ver. Era un partido difícil hoy. En teoría, uno de los rivales más sencillos de los octavos de final, pero no se ha sufrido. Solo un tiro a puerta. Solo un tiro a puerta. Es que el Barça bastante inoperante. No hay que restar tampoco mérituos al Napoli, pero le falta punch arriba. Hablando del punch, el Barcelona no tocaba tan pocos balones en área rival en una primera parte de un partido de la Liga de Campeones desde Roma en abril de 2018. Tres aquel día y tres hoy. Inofensivo. Y ya sabemos lo que pasó allí. Sí, sí. Y estaba Manolas también en el campo. Último dato. Bueno, ¿quieres decir algo más? Sí, que el primer tiempo de Setién contra el Ibiza me parece que también fue uno de los que peor registro de tiros a puerta había tenido el Barcelona. Creo que fue cero. Cero. Me suena. El primer tiempo. y que sí que es preocupante y no sé si hay un tuit ahora sobre Luis Suárez. Había un tuit pero no lo he leído porque era ¿creéis que cambiaría el partido si Luis Suárez hubiera estado disponible para jugar? Pues sí, completamente sí. El Barcelona necesita una referencia e incluso un jugador como Martin Bradwich hubiera sido importante en este contexto en el que el Barcelona no tiene ni una sola referencia. Y otro dato preocupante, lo ha puesto Mr. Chip hoy y no lo tenemos por ahí. el Barça solo tiene 12 jugadores del primer equipo disponibles para el partido de vuelta y eso contando a Gerard Piqué. Buah, entonces ya está el 11 hecho. Bueno, el primer equipo claro, no cuentas a Ansu Fati, Ricky Puch. Ricky Puch. Sí, sí, sí. Bueno, y el último dato es de Mr. Chip entre ponentes Alexis y nos dice Lewandowski ha marcado los mismos goles 11 en esta edición de la Champions League que toda la plantilla del Chelsea y uno más que las plantillas completas del Barcelona y del Atlético de Madrid. ¡Wow! Insuperable. No hay palabra aquí pero es brutal, es brutal. Hoy ha jugado muy bien dos asistencias, un gol y está haciendo un año sublime. Dos asistencias, es verdad. Es que es la leche lo de Lewandowski, otro delantero que lleva un nivel increíble en la última década pero goleador y a nivel de juego. Es un delantero bestial. El Real Madrid yo de verdad que no entiendo cómo no ha llegado nunca a ficharlo. Se ha hablado muchísimo tiempo de ese fichaje y no ha llegado a hacerlo y es un error muy grave. Ahora mismo es el 9 más en forma del mundo. Yo creo que junto a Haaland brazos largos. Más en forma. ¿Te pareces tú a Haaland? Yo, los brazos. Te lo han dicho, ¿no? Sí. Lo dices tú más de lo que te lo han dicho. Me lo ha dicho Bárbara que es Haaland. Ah, sí. No, solo quería hacer la broma. Le pusiste ese nombre a Bárbara. Le puse ese mote en Italia, sí, sí. Pues nada, este ha sido el charlas de Iri de la Champions. Mañana habrá otro con el partido del Real Madrid y el City y este fin de semana también porque hay clásico así que estaremos atentos además de más vídeos y todo. Hoy hemos sacado un vídeo muy especial. No os vamos a decir lo que pasa para que os metáis y lo veáis. Y nada, pues dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita y dejad en comentarios qué os ha parecido el partido del Barça de hoy y si creéis que va a pasar fácil.